Paz y bien hermanos y hermanas en este día Que hermosos encontrarnos en el relato de hoy Un Jesús que obedece Un Jesús que sigue los mandatos de su Padre Pero porque obedece Porque sigue los mandatos Porque realmente se siente amado por su Padre Porque realmente ha construido una relación íntima y profunda con su Dios De ahí que le permite caminar, le permite hablar Le permite predicar, hacer los milagros Porque es Dios quien actúa en él Nuestras relaciones cuando están profundamente cimentadas en el Señor Es donde empezamos a orar milagros en nuestras vidas Que no son nuestros Sino que son producto de una relación honesta y sincera Con aquel que nos ha amado Paz y bien para todos Música 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 Música